Un enorme revuelo en redes sociales con la foto de Graciela Alfano junto a Brad Pitt, la posteó ella. Fíjense, tiene, sí, unos años, tantos como que es de 1997, cuando Brad estuvo en la Argentina, ¿se acuerdan? Filmando siete años en el Tíbet, en Mendoza, en unos lugares espectaculares de nuestro país. Muchos se preguntaron por el origen de esta foto, así que al final, ya se había transformado en una foto absolutamente viral, Alfano se sinceró y reconoció que todo se había tratado de una broma y que Photoshop mediante habían sacado a la original. Jennifer Aniston y la habían puesto a ella, fue un chiste, en realidad se trató de un montaje que es un amigo mío, en realidad está con Aniston, pero quedó tan bien porque ella tiene casi la misma contextura física que yo. ¿Qué tal? Es que Jennifer Aniston dijo eso.